San María Eglis, pues perfecto Uy, de ataque de la iglesia, como a mí me gusta Como siempre, por la esquina Buen plan Qué pesadilla ¡Vamos sin guerra! Pues tú te ríes, pero... El protectorado es nuestro, o sea que... Que... Ir afilando las bayonetas Ay, os voy a contar una cosa, pero no la puedo grabar ¡Grabamos la partida! ¡Eh! ¡Ping, ping, ping! Hay un resumen enemigo ahí, eh Resumen enemigo Vale, uno fuera Me vi ping Sí Espera, voy a poner el cubre Espera, espera, aguanta, aguanta Aguanta un segundo Desde la izquierda me estás disparando ¿Dónde estás? Está aquí, aquí metido Desde la izquierda, desde la zona del ping Hay que... Tengo un OP, tengo un OP aquí Tengo un OP aquí Tengo un OP aquí Buena 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 ¿Cabe alguna? Yo que ahí lo van a... ¡Oh! ¡Oh! Me han pillado antes de llegar Villel, quítalo Me lo he quitado, quitao Vale, perfecto Ok, por dios Seguimos por el flanco de... RU RU, RU, RU Vamos todos a RU Que le den por culo a... Hagamos Tú solo a RU de ambos, ¿vale? Copi, copi Hostia, tío Solo un enemigo Acabas de respawnear cuatro Vale, vale, vale Y... Y allí en el mío a la derecha tiene carry Se ve... Hostia, hostia, hostia Hostia Fox, porfa, no te vayas a donde estás yendo Ya hay dos escuadras ahí No os metáis más Presiona, Villal, presiona Sí, mira, hay gente por el centro Y ahora recorremos Perdón A la marca de movimiento te dijiste, ¿no? Opi, opi, opi Opi, opi Oh, de la izquierda Si... Si Quimpa a la marca de movimiento Y empieza a poner presión Con MG desde la... Desde la ciudad Verdugo, derecha Verdugo, derecha, derecha Eh... Si tú puedes intentar entrar Con Jao por el centro Estaría genial A la marca defensa, pues Defensa, pues Forma de ataque y infantería Marca de ataque y comandante Hay infantería Vale, pues Tiraos humos Cubridme, cubridme rápido Cubridme por este lado Cuidado ahí Helpis, puedes dar apoyo Ahí por el sur Por la marca de ataque Que es un poco zona más abierta Sí, vamos a intentar Justo veníamos a darle Por acá, por el centro Y por el norte Sí, no, acá, acá estoy Acá estoy Perfecto, gracias Vale, he limpiado esto Aquí había... Brunal Lo que necesito es que vosotros Seáis como cien soldados Vale, o sea Seáis Mantened Mantened Por el flanco que vais Vale Presionad por ahí Para que ellos tengan que destinar Más gente Defensa Copy Y hacer la marca de movimiento Por el flanco izquierdo Eh... No os enfrentéis Por la calle De Rudejarat Manteneros más A... Poco mal de detrás Vale Vamos Con un par de huevos Valerka, salta Tienen una ¿Dónde estás? Para ponerte los sonidos Ponlos por ahí Ponlos por ahí Ponlos por ahí Me ha tirado que lo he colocado Avisar cuando tiréis granadas Ostia, ostia, a ver la granada. Va. Irony. Me tienes que proteger, tienes que ponerte encima de la granada, tío. Doc, porfa, no abandones. Claro. Tú debes tu vida a mí. Y yo ya veré a quién se la debo. Pero tú a mí. ¿Qué quieres hacer? ¿Debo poner la granada o tirarte del pecho a ella? Venga, vamos. Por el humo, vamos, vamos. No tengáis miedo. Vamos, humo, humo. ¿Qué pasa? Perdón. Que sigas atacando, porfa. Solo he pedido que esté Charlie atacando Rude Gambleville. Quitando su play, quitando su play. No te preocupes. Mira, aquí te los voy a poner. Esto me huele una emboscada del carajo. A ver, chicos, a ver si podéis tomar la marca de atrás. En posiciones de marca de defensa. Oh, Dios. Ahí no uso mucha de defensa. Y cuando lleguéis a esos puntos, aguantad la zona. Cubrid por aquí, por aquí, por mi lado. En dos minutos estoy tirando Rekos y estoy tirando contra él. Genial. Pog. Dezca, cuidado ahí. Adiós, co-dezca. Pedí por Hezca Bicen cuando tiran granadas. Que ya bajan dos veces que me matan los devastantes. A ver, ¿puede parar el tanque, por favor? Después nos movimos todos, no pasa nada. Tanque. Nos estáis reventando entre el tanque y el de la granada. Venga, tío, a través del humo, colega, ¿en serio? A ver qué está ocurriendo, por delante. No puedo continuar eso. A ver si estáis reventando. No estoy si vas a conseguir. Me ha matado, el nuevo. Me ha matado. ¿Quién te ha matado? El nuevo. Me ha matado. Me ha matado. Está tomando el punto sur, eh. Me ha matado. 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 Podría que. Por donde he muerto yo, hay una MG. Cambiar el OP a un poco más abajo. Estoy intentándolo. Estoy intentándolo. Cambiar un OP y nos ponen un cuadro. Está el MG de pie. Por favor, parad con los cañones y los tanques. Ostias. Tenemos infantería. Mi cuerpo hay uno. Justo encima de mi cuerpo hay uno. Vale, vale. Vale. Segundo. No entré esto todavía. Me voy a tirar con que en una por encima de los que parar. Pero bueno. Pero esto que ha sido. Muchacho. Que le metí un cargador entre los de Gebel en el pecho. Paramos un poco con el flanqueo y pasamos al ruseo duro. Humos y granadas, ¿vale? Pero las granadas las avisamos. Y las pineamos antes, ¿vale? Nada de tirarlas a los bestias. Palerka, tú comas… Tú comas… Tú comas… Tú comas Turiano… Tú comas Turiano… Eh… Eso de ver… La llego. Eso de ver vacas muertas por ahí no te sienta mal. ¿De qué? ¿Eh? ¡Oh, qué cabrón! ¿Qué es eso de las cabras que dicen que…? Nada, hacer que dem un arma cada quince años y… De… De… De cinco… De cinco… Bueno, chavales. Uh… Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, gente. Ayuda, ayuda, ayuda. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo, lleno, lleno. Estoy jodido aquí, eh. Es el tanque de arriba. Por allí está corriendo la estación de la calle de Norte. Sí, pero da igual, da igual. No, no, porque podrán venir por ahí. Vale, estoy preparando humo por la izquierda, vamos por la izquierda. ¿A la izquierda? Dios, has salido volando a tú, a mí te da. No tienes ataque aéreo igual. Venga, por ahí. ¿Y la SQ no tienes nada para tirar? Comenzante, ya casi llego a la espalda de la línea que he colocado. No, la que te he colocado está más arriba. Venga, vamos. Está más al norte, en este juego. ¡Vamos! ¡No! Coño, creo que... No, no, tengo el target run, pero es un gasto de... Si no, nada. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Voy a intentar una de las minas. Hay un Garrison dentro de la nave más realizada. Es para renovar el humo, una, ¿no? Y se están peleando aquí con frente, además. Es que aquí una pica en plan D ya no vale. Estoy cerrando un aire, por la parte hacia atrás. Vamos a pillar, vamos a intentar hacer la de la ventana. Pillar, veis donde estoy, veis donde estoy, vamos a avanzar por aquí. 90 segundos. A menos que los bloques, 90. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Madre de Dios bendito. El descomandante no puede lanzar nada ahí. Vamos, opi. Opi ya. Dime que no. No, perdón. Hostia puta, tío. Hombre, y tan cerca como que nos ha reventado a nosotros. Espero que nunca vayas a una guerra, eh. Madre de Dios, anda que no hay muñequitos por ahí. Madre de Dios por aquí. Tiro recon por encima del punto, chicos. Vamos a probarlo. Está flipado cuando se vea a todo el mundo detrás. Nada, que están todos acumulados por dentro de los edificios. Ok, quitao. Muchos en el pequeñito y menos en... Está en el cortito de ese, muchos. Los muertos. Venga, entramos ya. Entramos, entramos, entramos. Opi. Los muertos. Entran por la ventana. Por la ventana, no. Por la ventana. Otro. Otro. Buenas días. Hola, ya habíamos en esta casa. Sí, sí. Dilele al tanque que no dispara adentro, que estoy yo. Nah, Saki, para de disparar, por favor, que nos están matando. Madre de Dios. Cagao. Yo no quedo aquí como un cerdo, eh. Cagao, cagao. Dilele al tanque que pare, que pare disparar. Parad los tanques, tío, que estamos metiendo gente y yo la estáis cargando. Pánico total, eh. Hostia, que muerto. Villar, relájate, cállate, hostia. Pero dilele al antitanque que deja disparar. No, me hace un puto caso. Muérete ya. Pues ya ha muerto. Ya me ha matado. Venga, sale en el OPI, que hay que cambiarlo. Venga, Villar, que tiro humo. Sí, claro. Puede. Estoy viendo el mapa y están aguantando lo que no está escrito, eh. Esta gente. Pues nos quedan ocho minutos. Como no, no tenemos prisa. Comandante, viene gente por el cruce de cinco. Villar, Villar, entramos, eh. Hostia, 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 hostia. Por la carretera, hacia arriba. Derecha, 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 en frente. Mete para la izquierda, Villar, para la izquierda. Marca, por favor. Este arma aquí es la que esta el L Airline. Aquí, ahí, ahí. TDAO EMG ahí. Nada, no sigue disparando, sigue disparando. Estamos rodando tanto por esta cara. Marca Fox para similarities. Quitando a Garrison, quitando a Garrison, quitando a Garrison. kittens aquí, tank aquí. Venga, venga, entra por aquí, por aquí, por aquí. Mager Alrededor de la marca de Faux hay un Outpost enemigo Vale, Faux, por favor, ten cuidado en el cruce Que han dicho que ayer tengas un par de hombres mirando el cruce Que te van a empezar a limpiar el combo Vale, estoy posicionado dentro de la casa, eh Vale, Outpost marcado A marca de aquí Estamos dentro, estamos dentro No sé de dónde me manda Tener cuidado que vienen desde el norte Desde C39 Voy a poner el Opi Ah, no tengo tiempo Yo creo que lo capturamos Es que necesito que entréis tío Porque estoy solo Pero yo tengo para poner Opi Lo que no nos hemos explicado es como había entrado Porque los demás no conseguimos llegar Por aquí, por aquí Por detrás Te lo vas a encontrar, están saliendo hacia arriba Le he dado Headshot Si, si, si A parte en movimiento A parte en movimiento Ha sido más fantástico Opi, 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 Opi Estoy, 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 macho Hay que aquí supply Cubre el Opi, cubre el Opi Lo cubro, lo cubro Vale, fuera Supplies fuera, esto es nuestro Mina, 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 mina Vale, esto es nuestro ya, eh Vamos a hacer una cosa Como esto lo estamos tomando Nosotros nos movemos hacia Ospis Aunque dudo que sea Ospis Pero bueno, vamos a ello Colea en media vuelta Muchos enemigos Muchos enemigos subiendo Están saliendo de la marca Hostia, mierda, San Maria, Gliss Vale, lo hacemos otra vez igual Charlie, vente a dar por dentro de la iglesia Blescu, Blescu Un segundo, Hacho Charlie, tú te vas a dar por culo dentro de la ciudad, dentro de la iglesia Y todas las demás squads Siguen atacando Ospis Es que yo creo que sería mejor Atacar primero San Maria Pero bueno, venga, vamos Como diga Vamos mucho de golpe de varias compañías Osea que igual va bien Si es que se trata Se trata de que la iglesia Me jodí, si claro Hay veces que me matan de una Y hay veces que me hieren Si, dependiendo si te pegan en la cabeza o no Si te dan en el pecho Muerte Blescu, parece que han abandonado Tirado Tirado, por así decir Si te dan en el pie pierna Si, van a hacer una defensa fuerte San Maria Si, van a hacer una defensa fuerte San Maria Si, pero escúchame Van a hacer un ataque Van a hacer una defensa alta de San Maria Bájate, según llegues a Ospis Bájate hacia el sur Vamos a movernos ya Cuidado Quedamos por detrás o de cara Movimiento, marca movimiento Echo, Echo, puedes hacer un garris por ahí A Villar ya le están diciendo hola A Villar ya le están diciendo hola Cuidado, se están tirando algo Vale Un par de enemigos A ver Villar, adelantate hacia esos supplies Pero bueno, eso está en cementerio seguro Masa de observación ¿Vale? Echo, Garrison en marca de Garrison El tanque sigue aquí ¿Cómo? ¿En cementerio? Oseo y ataque total A la iglesia, ¿vale? Por detrás A mi marca de movimiento Todo Mi ventana Te dale un humico o algo Insultale Viene otro Dos tanques aproximados a San Maria Jumbo 75-76 El tanque está guiándose para la casa El tanque está guiándose para la casa El tanque está guiándose para la casa Tengo, tengo mina, ¿eh? Para los tanquistas, ahí está guiándose de ciudad El tanque está guiándose de ciudad Joder Tendréis el tanque en la marca de tanque Avanza, Tiger Tengo los supplies enemigos aquí Avanza A la iglesia Avanza, a la torre A la torre de la iglesia, marca mi espantería Estoy yo JN diga para abajo Correcto Vale, van a pegarle un pepazo a la torre Disparad a la torre Por favor, disparad a la torre Hostia, tío No llego Está el tanque quieto, pero está Está el tanque quieto, pero está Más para abajo, más para abajo Ok, por aquí, yo estoy oyendo tiro Es posible que tengamos Le están pegando al tanque Le están pegando al tanque El tanque le está pegando Madre mía, la puntería desde la AMG Vale Healthy Voy a mover el OPI ya Le estamos dando al tanque de la plaza Cuidado, guacho, que antes me disparaban por ahí Ah, ya Es que creo que por aquí tiene que haber un Garrison No tengo ni idea exactamente dónde, pero sé que sí Hostia, Rafa Vale, están en la casa de 12 Oh, en mitad de la carretera, tío Lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Pero a veces como que no Me lo han matado Por aquí tienen que tener un Garrison, eh Hellfish, ¿me oyes? Te estamos cubriendo por detrás Si te mueves, avísate Opus Fuera Ok Tengo un tanque Tengo un tanque aquí, eh Lincu, debo por detrás Si se están yendo Mi zona está descubierta, pero... Joder, tío Es que le clavas tres tiros en el pecho y se la pela Pero quiero un Construyendo Vale, vale, te ayudo Ahí subo para morir un tiro Vamos a hacer rusia del bueno Desde... E4, vale Intentos que todas las infanterías están... Chicos Hay que tener el ataque por detrás Comandante, vamos... Fox Podemos mirar si tienen Opus por... E5 Esas dos ¿Habéis escuchao? ¿Habéis escuchao? ¿Habéis escuchao? ¿Habéis escuchao? ¿Habéis escuchao? El Celeste ¿Habéis escuchao? No hay puertas Quédate Quédate aquí con nosotros, tanque Porque... Están infiltrados No, lo acaban de reventar Para que lo entendáis hay que cortarle el paso Por detrás de la iglesia Blazkou, ¿qué coña eres de ahí, cabrón? Hay que cortar el paso por detrás de la iglesia Si quieres entrar, entras Ponte una birra, cabrón Sácate un vinico santo de eso Está complicaría la cosa La torre está limpia Iróni, vuélvetelo Arriba seguirá el tío de la MGS No, no, no Está Blezkou Ha dicho que estaba limpia Mira ¿Me tenéis? Hasta los cojones Con las muertes Hasta los cojones Todos pa dentro, cojones Todos pa dentro Podemos usar la artillería Que tire No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Aquí sirve, aquí sirve En la torre no Pero no hay artillería No hay artillería En este mapa no hay artillería Es solo ataque Si no te estamos diciendo que no Si no te estamos diciendo que no Te estoy diciendo que no Te estoy diciendo que no Estaba limpia hace 5 minutos Oficial 101 Si no tienes 1 Como uno Oh como uno Por favor Si para tu unidad Solo tu unidad Otro mas Si mueves la rueda del ratón Lo que tienes es un carris Estás cerca de una persona de tu unidad Que es el support Hay una mina aquí Y eso lo que hace es poner un respawn en territorio aliado para todo el controlador. Joder. Tenemos medio ejército metido ahí. Vale, vale, va avanzando, va avanzando la cosa. Opo, fuera. Opo, buen amigo, fuera. Wow, tío, me he encontrado... O sea, la MP40 no hace una puta mierda, tío. Izquierda. Let's go. Te tengo grabado. Dime. Te juro que le he disparado lo mismo que tú le has disparado a gente. Y no la ha matado. Ya no. Venga, chicos. Venga, coño. Seguimos dentro del punto. Hay que acercarse al círculo. No hace falta entrar en la iglesia. Con acercarse al círculo, vale. El problema está que a veces acercarse al círculo... Por favor, necesito que me adelantéis los... ¿Te has pegado preplazado en torre? Yo sí. Vale, vale. Que de repente he visto una explosión. La ha colado a B, pero... Detrás de esta casa... Detrás de esta casa... Infantería. Perdemos el punto. Meteros, meteros, meteros. Esto está tomado, esto está tomado. Vamos. Métete, métete en el círculo. Venga. Tío, desde todas las pestañas y el pasillo. Lo tomáis, eh. Lo tomáis. Alfa, los tienes a la derecha. Able, Able. Por ahí. Adelante, adelante, adelante. Cuidado, Ángel. Con que os pedís al muro de la iglesia, vale. Os ponéis al lado del muro de la iglesia. Os ponéis al lado del muro de la iglesia. Venga, Verdugo. Corre. Si mueres me avisas. Pero tío... Por la derecha están entrando bien, pero... Jodido. Ocho minutos, eh, chavales. Para coger esto. La chimenea. Ah, ha pegado la chimenea. Mira. A ver si me dejan descansar. Por aquí está... Estoy liberando bastante. ¿Puedes poner OPI en algún sitio? Es que el OPI te va a durar 0, eh. No hay arma. Vamos a dar sus puntos. Un panther que te miro. Vamos a dar sus puntos. Ahí se te ha cruzado con uno. Un panther, sí. Vale, corto. Gracias. Gracias. Hay que ir cuidado, eh. No hay nadie en el círculo, hay que meterse al círculo. Ojo, panther, te están disparando desde la torre, desde la torre. Aparente, ahora con los tanques. Que no existe artillería en este modo. El atacante en este tipo. Qué mal humor, tío. ¿Qué hablas? Tienes los tanques dentro también. No lo veo. Tanques ganaderos. Aquí va nada, aquí va nada, aquí va nada. Queda un minuto y medio. Que va, esto no lo recuperamos. Es que siempre igual San Marí, eh. Me toco los cojones porque no me gusta grabar cosas. No lo he hecho bien. A falta de un minuto que aturamos. Tenemos los cojones cuadrados, ¿sabes? Ya, pero no, 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 no. En este modo no se podía la pro robar, no. Sí, pero no tenemos modo. No para el tiempo. No para el tiempo, no para el tiempo. Estoy fijando yo porque, y nada. Yo no sé cuánto tiempo necesitas, pero 30 segundos. Que si lo estás tomando y se acaba el tiempo, no pasa ahí ese intervalo. No, no, es solo si tienes nodos de manpower. Te da un segundo por cada nodo de manpower. Aquí lo que nos hace es tener los 6 nodos desde el principio. Pero bueno, GG. Bueno, GG, ya está, lejos. Escucha, yo ya sabes que San Marí es la vez que más cerca hemos estado. Si, de hecho, como siempre se va una escapada de un maní para ahí. O sea, un poco. Me acuerdo. No sé lo que ha dicho Halsey, pero bueno. Esto pasa por no lanzar artillería con humo. Culpa de Blescu. Se lo voy a dar a mi hermano, que es nivel 24. Madre mía, no tienen el punto. Ya porque me da igual, pero entonces ya, buenos puntos. ¿Cómo han ido? ¿Qué hemos hecho? ¡Ey! Somos los que más ataques hemos realizado. Bueno, si es que hemos estado ahí luchando por la parte trasera todo lo que hemos podido. Pero bueno, no siempre se gana.